Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx De viva voz, Laura Waldenberg, periodista y documentalista, analista también sociopolítica de creciente prestigio. Laura, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Ricardo, muy buenos días. Saludos a los y las que nos escuchan. Laura, me llamó mucho la atención tu artículo publicado ayer en Milenio y es la razón por la que te hemos convocado y yo te aprecio mucho que hayas podido responder afirmativamente a este llamado, a esta convocatoria, porque por un lado me dices que a pesar, dices en el artículo palabras más, palabras menos, si no me corriges, pero me llamó la atención este contraste que planteas. Dices, 2020 es feminista y estableces ahí que a pesar de este olor fétido que nos deja toda la desazón, los crímenes cotidianos y que ya suman miles de mujeres, se percibe también en el ambiente un cierto aire de renovación, de esperanza de cara a estos llamados que estamos viendo por parte de los grupos feministas. ¿Cómo explicas este contraste, Laura? Sí, bueno, pues me parece que la razón por la que el movimiento feminista se ha crecido tanto, habría que entender un poco los años recientes y en este mismo artículo hago un recuento de los eventos más importantes, de los movimientos más importantes que surgieron. Y me parece que sería relevante como enumerarlos porque de pronto ahí se puede percibir que esto es algo que es nuevo o que simplemente es una reacción al incremento de feminicidios que ha habido en los últimos años. Y si hacemos un recuerdo, incluso no yéndonos muy lejos, a 2016, que fue cuando empezó mi primer acoso, es cuando nos empezamos a dar cuenta que es una tendencia extendida y muy arraigada que se extiende a lo largo de toda la cotidianidad y está completamente permeada en nuestra sociedad. Entonces, mi primera cosa fue uno de los movimientos en redes sociales que agarró muchísima fuerza, donde mujeres empezaban a adquirir aquel abuso invisible que existía. Después, Justicia para lesbí, que es aquella mujer que primero las autoridades habían dicho que era un suicidio. Ah, en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Correcto. Y después de una investigación se determinó que fue un feminicidio. Por supuesto, Mitú, que denunció las violaciones, las humillaciones de nuestro día a día en los círculos más cercanos de nuestro núcleo, desde hermanos, amigos, padres, maestros, jefes, instituciones. También ahí ha sido un recuento con la ley Olimpia, que a partir de un video que se publicó sin consentimiento de Olimpia, justamente era un video sexual. Ella muy valientemente impulsó una ley que ahora ya se aprobó en la Ciudad de México que hace que es un delito contra la intimidad sexual. Y así nos podemos ir haciendo un recuento hasta un día sin mujeres, que es el lunes 9 de marzo, donde lo único que se busca es reivindicar el rol de la mujer dentro de esta sociedad, dentro del entorno económico, social, jurídico, político, y dejar de desnormalizar el abuso, ¿no? Que es algo que está verdaderamente permeado entre nosotros. Sí, tenemos que hacer una pausa programada por la implacable computadora. No quisiera interrumpir lo que nos digas. Yo te suplico nada más que nos aguantes dos minutos, porque efectivamente quiero retomar algo de lo que escribes ayer de cara a el 8 y el 9, que están cada instante más próximos. Por favor, Laura, seguimos contigo, ¿sí? Sí, claro. Ayer escribes, Laura Voldemburg, voy a leer textual. Ahora estamos a unos días de la marcha 8M y el histórico paro Un Día Sin Mujeres, programado para el próximo lunes 9 de marzo. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Un paro que busca reivindicar y visibilizar la relevancia de las mujeres en el desarrollo económico, social, jurídico y político. Y que grita, dejen de matarnos. Laura, estamos en un momento histórico en que ya no se están pidiendo las reivindicaciones elementales de los derechos. Se está pidiendo que dejemos de matar a las mujeres como sociedad en su conjunto. Correcto. Me parece que lo básico que se está pidiendo es que los derechos los garanticemos. El derecho de vivir, el derecho de trabajar en condiciones justas, el derecho de decidir sobre su cuerpo, el de despenalizar el aborto, visibilizar el trabajo doméstico. Todos son temas que estamos muy rezagados. Y que este movimiento, que me parece que es muy diverso y transversal, es realmente por lo que está peleando. Y me parece que se va a reflejar el 8 de marzo con todas las mujeres en las calles y los hombres que quieran apoyar. También están invitados. Simplemente me parece importante que respeten a los grupos separatistas. Pero el chiste se está ahí en las calles, visibilizando que hay una urgencia y que algo tiene que cambiar. Y también, a través de la indiferencia y la falsa sensibilidad del gobierno, me parece que es ahora más urgente, donde la impunidad no investiga, no hay justicia. Y la falsa sensibilidad del presidente hacia este tema ha sido más alarmante. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora respecto a esta convocatoria? Laura, reserva de que este espacio se queda abierto para ti. Gracias, pues que todas las personas que quieran apoyar, nos vemos el domingo en la marcha. Y pues creo que esto no acaba con la marcha y con el paro. Creo que esto tiene que ser una demanda activa, donde en el día a día podamos seguir con acciones cotidianas y seguir la conversación en todos los espacios. Pero, ¿por qué no concluyes como concluyes el artículo? Si te pregunto, ¿el lunes qué? Ah, bueno, el lunes no cuenten conmigo y el domingo nos vemos en la marcha. Muy bien. Laura, gracias. Gracias con cariño genético. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx